El Ayuntamiento de Guadalupe, que preside José Saldívar Alcalde, a través de la Dirección de la Mujer Guadalupense, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, llevó a cabo una ceremonia donde se resaltó la importancia de las mujeres rurales en el desarrollo integral e invaluable contribución al progreso a la sociedad. Los emblemáticos conos de Santa Mónica fueron el escenario donde se realizó el evento conmemorativo y en donde, frente a más de 400 mujeres rurales guadalupenses, el presidente municipal José Saldívar Alcalde expresó su reconocimiento a este sector poblacional, el cual dijo, forma parte fundamental de la promoción del desarrollo agrícola, de la mejora en la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Saldívar Alcalde también hizo énfasis en la importancia de la mujer rural como constructora y pilar de la familia a través de la promoción y difusión de valores que contribuyen al bienestar social, argumentando que es importante reconocer a la mujer que siembra, a la mujer que cosecha, que trabaja la tierra y que no solo alimenta en el sentido material, sino que alimenta el alma, el espíritu, alimenta a las familias y a una sociedad. Saldívar Alcalde refrendó su compromiso de continuar con las políticas públicas y acciones que se implementan desde la administración municipal y que, en conjunto con el Gobierno de México y del Estado, favorecen a las mujeres del sector rural. En este evento de celebración se contó también con la presencia de Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del sistema estatal DIF, quien se unió al reconocimiento de las mujeres rurales, al calificarlas como mujeres dignas, y señalar que no solamente se dedican a las labores del campo, a alimentar y a emprender, sino que se dedican a mantener unidas a las familias. Por su parte, Verónica Díaz Robles, delegada en Zacatecas de los Programas Federales del Bienestar, coincidió en que es de vital importancia la participación y empoderamiento de las mujeres, sobre todo en el caso específico de la mujer rural, y enfatizó en que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se contemplan programas que coadyuvan en su bienestar. Como representante de las mujeres rurales del municipio de Guadalupe, Silvia Montalvo, delegada de la Comunidad de Santa Mónica, resaltó el acompañamiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y manifestó su agradecimiento por el reconocimiento al esfuerzo y el valor que se le da a las comunidades. Durante la celebración estuvieron presentes también María de la Luz Muñoz Morales, síndico municipal, Adriana Flores Vera, titular de la dirección de la mujer guadalupense, Roxana Muñoz, diputada local, y Francisco Espino Zapata, secretario de Desarrollo Rural del municipio, así como regidoras, regidores, secretarias y secretarios del Ayuntamiento de Guadalupe.